Hablar de lo que está, lo que va a proponer la derecha genocida. Es muy importante la derecha genocida. Ayer empezó campaña. Bueno, hoy en la noche, en la madrugada. Como las ratas, ya lo dije, como ladrones, como ladrones en la noche. Y ahorita quiero decirles algo que me puso y que creo que es importante. Esta campaña tiene que ser de contrastes. A lo que voy es que hay mucha gente obradorista del movimiento popular obradorista que ya le hemos llamado aquí en Resentidos Así. Que vamos allá de Morena, de PT y de Verde Ecologista. El que el hecho de que hay mucha gente que se apoya con todo. Pero saben qué pasa? Que no están conscientes de lo que está en juego y se van confiando. Tenemos dos, dos, dos etapas de trabajo que propongo a todas las resentidas y resentidos que me están viendo y escuchando a lo largo y ancho del país y fuera de nuestro país. Por supuesto, con nuestros hermanos, nuestros héroes migrantes. Que hay siempre un mexicano en cualquier parte del mundo, verdad? Que va a venir a votar o va a votar desde allá o va a hacer algo y apoya. Entonces dos, dos cosas de propuestas para empezar esta campaña que vamos a hacer nosotros. Esta campaña no espere que la haga los spots de la tele o de la radio o los espectaculares. Esta campaña, por eso López Obrador decía hace poco, regresemos a la calle. No te confíes de las bardas, no te confíes de la publicidad. No, 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 no. Eso es trabajo del partido y eso es algo que el partido está haciendo ese esfuerzo. Nosotros vamos a hacer la campaña. No nos confiemos. Ya es que a veces siento que nos acomodamos y dijimos ya ganó López Obrador 80 por ciento de popularidad. Ya no importa. No, 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 no. Como si fuéramos 30 puntos abajo. Es como tenemos que hacer campaña. Como si fuéramos 30 puntos abajo para que logremos ganar con más de 40 puntos. Esa es la gran meta que arrasemos con más de lo que ganó López Obrador en el 2018. Son dos propuestas. La primera es a los que no están convencidos y titubeantes. Yo ya di una cifra porque muchas veces me dicen Jonathan. No está tan como a ver aquí está el como hay un 20 por ciento. Usted conoce. Es muy probable que en su trabajo, que en su negocio, que en donde se desenvuelve, en la escuela, en donde quiera que usted esté en el mercado, en el tianguis, donde quiera que usted se desenvuelva. Todos estamos en algún momento en alguno de esos lados o espacios. Hay al menos algunos de ese 20 por ciento que es manipulable. Hay unos que ya nos vas a convencer, pero yo sí creo que hay por lo menos un 20 por ciento que sí podemos convencer todavía. Y como demuestro eso, Jonathan, como demuestras eso en la encuesta de las heras, en donde habíamos habíamos visto esto, que pasó de 13, 14 a 18 el rechazo a López Obrador en de enero a febrero. Pero ha llegado a niveles de 10, de 9. Esto que es lo que quiere decir que es un una parte de la sociedad del pueblo. Que más que decir hay que decirles que también son pueblo para empezar, que también se asoman como pueblo, no dejan de ser pueblo, pero son muy manipulables y que van cambiando de acuerdo a la campaña mediática y el golpeteo mediático del momento. Como en esto estuvo muy fuerte desde hace unas semanas, ya tenemos la respuesta. Cuatro puntos de rechazo sube Andrés Manuel. Es muy poquito, muy, muy poquito, pero sube cuatro puntos. Son muchos, son varios millones. Serán varios millones y son varios millones. Así significan bastantes mexicanas y mexicanos que puedan hacer la diferencia de lograr el plan si no lograrlo. Entonces vayamos por los que están o están manipulados o los trataron de manipular para decirles que nos falló López Obrador o los arrepentidos, supuestamente, o los que se están creyendo las campañas y las guerras sucias. Vamos con eso. Pero hay otros, ojo, que son los que sí están convencidos y van a votar por Claudia, pero que están confiados y que no quieren hacer su chamba. Y yo creo que usted también conoce a muchos de ellos de decirle oye, no podemos ser así, no seamos flojitos, no podemos quedarnos callados, aunque tu voto es importante, pero ya ahorita no solo es importante el voto personal, sino el que podamos convencer. Entonces hay muchos confiados que no están haciendo su chamba. Hay que activarlos, hay que decirles ya llegó papá, despiértate, maestro. Ya llegó la campaña y como si estuviéramos 30 abajo, hay que ir casa por casa, hay que hacer grupos de WhatsApp, hay que distribuir los contenidos de Sin Censura. Por supuesto, son los primeritos que hay que estar promocionando. Yo ya he dicho que aquí en este espacio de Sin Censura, en este medio están los más patriotas, las voces más patriotas. No le busquen otros lados. Aquí hay el material necesario para que usted esté distribuyendo. No me quiero ver absolutista, pero la verdad es que no me equivoco, no me equivoco en esto. Tengo mucha experiencia en esto. Puede usted distribuir todo lo que aquí se hace en Sin Censura. Entre a los canales de Sin Censura hay una pestaña donde dice videos y ahí están los clips, porque se parte todo lo que hay desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde que empieza Toño y termino yo. Todos los días hay clips temáticos con títulos, hasta diseños ahí con banners, como ilustración de las tapas de YouTube. Seleccione el tema, distribúyalo en sus redes sociales. No le cuesta nada. Volvamos a hacer este fenómeno del logradorismo en las redes. No dejemos que las redes sociales nos fríen y no es peleándonos, ni siquiera debatiendo. Es proponiendo con alegría todos los logros, todo lo que aquí estamos diciendo. Ocupemos las herramientas. A veces no nos damos cuenta, gente querida. No nos damos cuenta de que lo que usted ve que estamos haciendo aquí y otros medios independientes. En el caso mío, con Revolución 3.0, que más es el medio, es el único medio que ha fundado Andrés Manuel López Obrador. Nada más pongo para presumirlo y todos los otros medios que hay. El esfuerzo que se hace para tener este espacio, estas transmisiones no es de a gratis. Dice cuesta trabajo y cuesta lana. Entonces, a ver, distribuyamos. No puede ser que haya un video de 200 reproducciones, caray. Somos un montón. Distribuyámoslo. Ese es un trabajo de nosotros, de ustedes, de todas y de todos. Pero tenemos que entrarle a la campaña. Entonces, esta campaña en dos vías para los convencidos, para que se activen y no se nos duerman y no se nos confíen. Y para los manipulados que los vamos a convencer de que vote. Ya después se pueden volver a. Esa gente manipulable. Yo los conozco de montón en todo. Hay gente manipulable. Escucha algo por acá. Escucha el chisme por acá. Escucha el rumor por acá. Y ya se paniqueó. Hay gente verdaderamente manipulable. Entonces, tratemos de convencerla de que el 2 de junio vote por Morena, Claudia Sheinbaum y todo Morena. O PT y Verde. Y ya después que vuelva a creer en las estupideces de la derecha. Porque esa gente siempre está ahí. Si usted se da cuenta, históricamente no se mueve. Pero hay algo muy poderoso que hicimos nosotros. Hay un porcentaje fuerte que odiaba el observador que hoy ya no lo odia. Al contrario, que lo ama. Que lo quiere. Que le reconoce. O por lo menos que no lo critica y va a querer votar por Morena. También hay de esos. Entonces, esto es como vamos a manejarnos. Es una primera propuesta a dos vías. Hacia donde tenemos que ir a nuestra campaña. Y que tengamos el pensamiento. Escucha usted, resentida y resentido. Y toda la familia de Sin Censura. Que estemos muy conscientes también. De que este proceso. Hay que lucharlo como si fuéramos perdiendo. Así como le hicimos en 2012. Que casi alcanzamos a Peña Nieto. No, si no es por toda la compra de votos. Y toda la operación fraudulenta. Que casi lo alcanzamos. Así hay que hacerle como si fuéramos abajo. Y ya va usted a ver que si hacemos eso. Si nos enfocamos así. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Yo le digo desde ahora que el compromiso. Yo estoy seguro que el compromiso de Sin Censura. Es ese. Y el personal como periodista. Es ese. Que podamos crear narrativas. Que podamos crear argumentos. Suficientemente poderosos. Como si tuviéramos que convencer a la mayoría. Y no a un grupo menor de manipulados. Ese es el compromiso que yo estoy haciendo. O sea, tiene que haber una. Que sea recíproco. Y que todos nos unamos en ese sentido. Hoy empezó el activismo. De las redes sociales. Del obradurismo. Hagámonos sentir en las redes sociales. Publique diario una información. Un video. De Sin Censura. Publique diario una nota. Hay muchas en Revolución. Que usted puede. Tener también. Publiquemos diario algo. De lo que estamos haciendo. Los libres. Los independientes. No nos cuesta absolutamente nada. Hacerlo en nuestras. En nuestras historias de WhatsApp. En nuestras historias de Facebook. En nuestras historias de Instagram. En TikTok. En donde sea. Hay que hacerlo. Es hoy o no lo vamos a hacer. Eso por un lado. Y en la vida. Real. En donde estamos con la gente. Hablando de nuestro trabajo. En la universidad. En el mercado. En la tortillería. En donde quiera. Mire. Yo. Yo. Yo he convencido a gente. Hasta en la. Cuando me. Cuando tengo que ir por pollo. Al mercado. Qué hijo. El que está en el pollo del mercado. Es en verdad tan facho. Tan facho. Y sabe lo que él. Lo que él hace. Y fíjense. No es una estrategia. Como nosotros podemos construirla. Le habla mal. A todos sus clientes. Les habla mal del observador. Pero parece que le pagan al señor. No le pagan. Estoy seguro que no. Pero parece que le pagan. Y a cada cliente. Está. Siempre. Pero en verdad. Es una cosa que hasta me dio. Día después risa. Porque íbamos al mercado. Y está frente a los que a la verdulería. Donde están las verduras. Y estaba yo comprando las verduras. Y se lo juro. Siempre que paso por ahí. No hay. No hay día en serio. Hasta me dio mucha risa. Porque no hay día. Que si él está atendiendo a alguien ahí. Que está comprando pollo. No esté fregando con algo en el observador. Para fregarlo. Y un día me metí. Y le dije. A ver. A ver. Esto que usted está diciendo. Es una mentira. Y le expliqué. A la gente que estaba ahí. Y se quedaron todos impresionados. Entonces. A ver. Hagamos trabajo. No solo en las redes sociales. A ver. Ahora. Como estrategia. Dos puntos de estrategia. Que lo hagamos. En las redes. En nuestras redes sociales. Porque nuestras redes sociales. La ven. Nuestro círculo más cercano. Es importante. Influenciar. E influir. A nuestro círculo más cercano. Es importantísimo. Es un trabajo. De activismo. Mediático. Y activismo. De redes sociales. Pero también hagámoslo. Como lo que yo le estoy diciendo. Entremos en las discusiones. Entremos en el debate. Entremos en el convencimiento. Con los vecinos. De decir. ¿Por qué nos conviene? Que este proceso de transformación. Continúe. Esas son las estrategias. Vamos a crear más. Vamos a crear más cosas. Y vamos a proponer más cosas. Para que las hagamos. Vamos a hacerlo. Como le digo. Ese es el compromiso que yo tengo. Ahora. Quiero advertir unas cosas. Que me parecen terribles. Gracias. Gracias. Mis. Mis.